En las noticias nacionales, el juicio por el asesinato del abogado Jean-Pierre Mota Ubico llegó a su fase final. Los detalles en la nota siguiente. El juicio por el asesinato del abogado Jean-Pierre Mota Ubico llegó a la fase final. Los jueces conocieron las evidencias, escucharon a los testigos y peritos de la fiscalía el lunes 11 de septiembre. El fiscal del proceso dará las conclusiones del caso. El 9 de febrero de este año inició el juicio en contra de los integrantes de la organización criminal denominada El Padri, dedicada principalmente al sicariato. Según las investigaciones del Ministerio Público, los sindicados planificaron, ejecutaron y cobraron por cometer los crímenes. Responsabilizan a esta banda criminal por el crimen del abogado y también de José Guadalupe Hernández, ex jefe de seguridad del Congreso de la República. Ambos asesinatos perpetrados el 20 de junio del año 2020. Los abogados pidieron que se aceptara como medio de prueba la resolución de cómo se resolvió la situación legal de la colaboradora eficaz en este caso. Al finalizar la fase de conclusiones, los jueces determinarán si son declarados culpables o inocentes.